A la suspensión de toda la jornada de partidos de octavos a final de la Copa MX ante la emergencia del sismo que el 19 de septiembre azotó la Ciudad de México, le ha seguido el Clásico Nacional. Se ha hecho oficial que el clásico programado para jugarse el sábado 23 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca también ha sido pospuesto. Así se informa el Twitter oficial de las Águilas de la América, mediante un comunicado que dice, el partido entre América y Guadalajara se pospone, el Club América ha decidido no distraer la atención de los miles de elementos de protección civil que generalmente acompañan a un evento de esta naturaleza. En el comunicado también se detalla que las instalaciones del Estadio Azteca serán habilitadas como centros de acopio para recibir todo tipo de artículos que puedan ayudar a las labores de rescate. Así que a los aficionados que ya habían adquirido sus entradas para el duelo entre águilas chivas, se les pide no asistir al Estadio Azteca el sábado 23 de septiembre y estar al pendiente de las instrucciones que la Liga MX dicte para la reprogramación de estos encuentros.